El diputado Alexis Sepúlveda asumió el pasado viernes 14 de julio la vicepresidencia del Parlamento Andino en representación de Chile. El Parlamento Andino es un espacio de integración latinoamericana que busca propiciar y fomentar la integración cultural, social, económica y administrativa de los países que lo conforman, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile. Cada país integrante cuenta con cinco representantes permanentes. En el caso de Chile son los senadores socialista Fidel Espinosa, Udi Sergio Gaona y Renovación Nacional Manuel José Osandón y los diputados PC Boris Barrera y radical Alexis Sepúlveda. El nuevo vicepresidente del Parlamento Andino agradeció el honor otorgado dirigiendo en particular su saludo a la delegación chilena por su importante apoyo para ser parte de la mesa directiva del organismo. Remarcó que uno de sus principales objetivos era avanzar junto con el resto de los países en mayor colaboración para los temas que importan a la región. Avanzar en los grandes problemas que tenemos en común, los temas de migración y fronteras, el medio ambiente y cuidado de la naturaleza, y el desarrollo económico y social, puntualizó. Sustuvo además que va a colocar toda su energía para que el Parlamento Andino trabaje de manera unitaria y con mayor impacto en los respectivos pueblos que conforman el conglomerado. Por último, el diputado Sepúlveda indicó que buscarán fortalecer el Parlamento Andino y la integración latinoamericana. Para ello, esperan incorporar otros países como Argentina y Uruguay.